Bueno pues hoy vamos a jugar Morded en Experimental Vamos a ver como juega Morded en nivel 100 O sea, sé yo Y vamos a darle Si os gusta mi contenido, ya sabéis que podéis dar like y suscribiros Dando like, hacéis que Youtube me recomiende más Y bueno, empecemos con el vídeo De primera nos toca a Anix Ok Vale ¿Sabes si? ¿Sabes si? Fuck Ah, tío ¿Qué es si? Joder ¿Qué rango es, tío? Ay, tío Vale, un oro Eh, te ve Vete Sergai Sergai Ok Soy bien léxico Perdonadme Ok, sexy ¿Qué te pasa con los sexy? ¿Qué te pasa con los sexy, bro? Este es para me amo, yo, what the fuck Vale, tírate Lo, what the fuck Lo, what the fuck Está pasando Ok No sé qué mania tiene con los sexy Pero está espameando a los sexy como un puto enfermo ¿Vale? Ok Vale ¿Sabes si? ¿Sabes si? Venga Que se conecta Una Anix Hassan 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 Ok Bro Ok No sé por qué tiene la mania de hacer sexy, bro Vale Está tocado Lo mato Ok Gran pan, gran pan Está ten gran pan ¿Sí? Me está tocando mucho oro, tío Está tocando muchísimo oro Ok Nice La gente tiene una mania de hacer sexy Todo el tiempo Increíble, bro Increíble, bro Realmente No le podría haber hecho esto Un momento ¿Cuál es con los sexy, bro? Ya sabes cómo va a esquivir Ok Está muerto Jake BH BH Jake BH Ok 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 Eso ha sido buena Ok 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 Vamos a jugar un arma Ok, puede ser suicida Gigi, Monkey, Monzi Esa era buena Ok, está muerto Ok, se va a tirar, lo sabía Ok, no, no, tenía que haber hecho primero el recovery y luego el dodge Vale, se puede Estoy trolling, hoy estoy cachando, ¿verdad? Ok Ok Pues hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros y darle like Si llegamos a los 20 likes Subiré más vídeos Esperemos que lleguemos y nos vemos Adiós